Música ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí estamos en la cabina. Es una una construcción de renovación de hotel. El hotel es un hotel. Así que no sé si hay más que no se quede. Aquí está el Mayor Esco Moreno. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 So, hindi thato na po yung... ...MDRR MF. Diba pang, ah, rescue? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.